Bueno, este motivo es para distinguir a todos los chicos que fueron destacados el año pasado, ya sea periodísticamente y deportivamente. ¿De quiénes se trata? Se tratan de Agustín Sattler, que estamos esperando su presencia, de Buchazo y de la periodista Viviana Artasco. Perfecto. Bueno, está presente también en esta ceremonia la Presidenta del Consejo Deliberante, la doctora Josefina Tinoz. Doctora, ¿qué significación la adjudicaste? Bueno, a mí esto siempre nos puso muy felices poder reconocer a las personas importantes que tiene la ciudad, que se han destacado por 10.000 cosas, incluso por ser héroes sin capas, ¿no? Como nos toca. Y me alegra mucho que los 15 concejales de la ciudad han tratado siempre de rescatar esos valores o esos testimonios de vidas que hay dentro de la sociedad de Paraná, que tiene esa riqueza, que es tan importante que sea vista y que sea mostrada y que sea fraterna, porque en este camino para construir una mejor sociedad. Así que, bueno, yo me alegro mucho, me alegro de esta iniciativa de este lugarcito que se han hecho todos en la agenda para juntarse, tomar dos mates y conocernos más y mostrar esta cercanía. Y, bueno, que me inviten para poder estar presente y acompañarlos porque es una alegría en términos institucionales también. Bueno, una de las personalidades destacadas es el arquero Diego Buchazo. Bueno, Diego, ¿cómo vivís esta experiencia? La verdad que muy contento, muy agradecido con Elsa, con Nico, que fueron los que me invitaron, me hicieron esta invitación. Y la verdad que muy agradecido con toda la gente también porque, bueno, yo pasé un momento muy difícil y todo, la verdad que de algún punto de vista pusieron su granizo de arena para que yo esté acá hoy presente. Muy bien. Bueno, también está presente en este acto el concejal Santiago Vaitado. Santiago. En particular de Diego yo le tengo un aprecio especial a él y a la familia y es un campeón, como yo digo, no únicamente del deporte sino de la vida porque él es un deportista destacado, me conta, y también un hombre muy importante desde el punto de vista de una enseñanza de su vida que pasó por un momento justamente por estos temas de inseguridad que vivimos y se recuperó cuando muchos de los que fuimos seguidores de su estado de salud temíamos hasta por su vida y bueno, y hoy anda en su vida normal, tiene un hijo, está casado y creo que vas a volver a Don Bosco, me imagino. Por supuesto.